El Congreso va a estudiar los principales problemas a que se enfrenta hoy la profesión farmacéutica. La innovación, la educación para la salud, la financiación de la sanidad, la farmacia hospitalaria, la seguridad de los pacientes y la formación de los profesionales farmacéuticos. Y de ahí la importancia que tiene la industria farmacéutica en toda España y muy especialmente en Madrid. Madrid cuenta con una red completa de hospitales con prestigiosas instituciones docentes y buena prueba de ello es que son muchas las empresas del sector que han instalado sus sedes y sus plantas de producción en Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, consciente de ese esfuerzo que está haciendo la industria farmacéutica, que nos hace avanzar en la mejora de la atención de nuestros pacientes, quiere reconocer el papel de los farmacéuticos. En Madrid tenemos nada menos que 2.700 oficinas de farmacia en las cuales trabajan 8.000 farmacéuticos. Y precisamente para organizar mejor su trabajo, para dotarlo de mayores garantías, hemos impulsado un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para aprovechar al máximo los conocimientos profesionales y potenciar las innovaciones tecnológicas. Y buena prueba de ello es que destinamos nada menos que 2.000 millones de euros al año, el 27% de todo el gasto sanitario, a inversiones relacionadas con el sector de la farmacia, en beneficio de los ciudadanos madrileños. Muchísimas gracias.